Vamos allá. Cassian Pitchler Roca es el primer concursante de la categoría Canto y nos interpretará uno de los grandes éxitos de Andrea Bocelli. Pero antes, vamos a conocer a Cassian. Hola a todos, me llamo Cassian, tengo 14 años y soy cantante. Mi madre es cántara, mi padre es del Tirol y vivo en Inglaterra. Por lo tanto, yo soy... un tutti-frutti. Tengo las tres nacionalidades, española, italiana y británica. Me encanta, porque creo que me hace especial. Tengo muchos primos en Santander. Vivimos lejos, pero siempre estamos en contacto. ¡Ánimo, Cassian, tú puedes! ¡Suerte, Cassian! Mi día a día es un poco peculiar. Vivo en un internado. Mi madre es la directora y nosotros la acompañamos. Cassian ha tenido una vida muy diferente en un ambiente bastante femenino, con 60 niñas. Formé parte de un coro. Gracias a eso, gané un concurso en la radio de la BBC. Ahora, quiero ponerme a prueba de nuevo en prodigios. Sacaré lo mejor de cada una de mis nacionalidades. Voy a darlo todo. ¡Gracias! 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 de verdad, verdad, que estáis ahora tan lejos de nosotros, gracias gran interpretación de Conté Partido que es un tema con el que Andrea Bocelli concluyó en el Festival de San Remo y no ganó, quedó cuarto o algo así es que eso pasa, sabes que a veces quien gana realmente luego no es el que realmente desarrolla super carreras Kasia, ¿tú te has sentido a gusto con el tema? Sí, era la primera vez que cantaba en italiano pero me he mejorado durante meses y estoy muy feliz ¿Qué significa Kasia? Yo me llamo Boris, que es un nombre ruso ¿Kasia desde dónde? No significa algo como un tema pero es un nombre que eligieron mis padres y se dice lo mismo en cada idioma que hablemos en casa o sea que es muy fácil ¿Hablas tres idiomas? Sí, sí ¡Qué maravilla! ¿Qué podríamos hacer que pudieras decir en tres idiomas? ¿Estás preparado para lo que te va a decir para la valoración? Entonces en castellano A ver, estoy muy preparado para lo que digáis vosotros y en inglés I'm very excited to see what you have to say to me y alemán a ver Ich bin zufrieden was du zu mir sagst ¡Wunderbar! 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 Ven acá para que conozcas las casas ¿Cuántos idiomas hablas tú, José Manuel? ¿Que cuántos idiomas hablo yo? Sí Pasamos a publicidad ya directamente Eres un primor Yo te voy a dar dos consejos para que tú los tomes Esto impresiona un montón Entonces cuando te impresione algo mira a alguien cuéntale la historia de la canción a alguien y como tú vas a tener una voz probablemente que va a ir creciendo en agudo porque la parte de la aguda la tienes muchísimo mejor la parte grave todos tendemos cuando no llegamos abajo a hacer suavito y cuéntaselo a la gente siempre ¿Puede hacerme solo esa primera parte? Y ahora se lo cuenta aquel señor de allí al demorado cuéntaselo Sigue contándoselo Sigue Venga Sigue contándoselo Míralo, míralo Apóyate en la palabra es muy importante Tienes una voz preciosa Tiene un futuro maravilloso y siempre compártelo con el público porque entras a sitios que Longe vale y per meno Longe vale y per meno un papiletto volar un día tre lunes da que la mía violeta ¿Eh? Mirándola Gracias 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 Este hombre es una maravilla Te ha gustado todo ¿No? Te lo tienes que quedar Nacho No puedo decir nada más Es perfecto Aparte de lo que te ha dicho él quizá si mueves un poquito el cuerpo también se ayudará Vale La corrección de zapata es perfecta y a mí me ha encantado tu actuación Me encanta Me encanta Si me acuerdo Andrés Bueno Es cierto Es obvio que te pilla un poquito un poquito grave para tu voz en las reglas se nota que sufres un poquito al principio Lo cantas todo muy aquí ¿No? En la boca Entonces a veces también hace que el control de la afinación en algún momento no sea el correcto precisamente porque te falta todavía el control el sonido el color homogéneo No sé si he dicho alguna barbaridad Bueno, me estás mirando de reoja No, no Es que estoy un poco intimidado No, no Es que llevo razón ¿Llevo razón? Es odioso pero sí Ah, bueno Bueno, Kassian Hay alguien muy relacionado con Kassian que es de la tierra de tu madre y además tiene un mensaje para ti ¿Ah? Sí ¿Quieres verlo? Vale Hola Kassian Encantado de poder enviarte Mira, 925 Oye, gracias Muchísimas gracias Kassian Son las anchoas Son las anchoas que te han mandado de tu Cantabria de la tierra de Paterna Oye, es cierto ese cuento que decían de Montserrat Caballé que se comía una anchoa para afinar todavía más la voz ¿Eso no lo sabéis vosotros? Una anchoa Una anchoa Se comía una anchoa Que puede ser, eh Sí, sí Pero a mí me extraña Si quieres ir a probar puedes abrir una lata y compartirla con tus amigos y te comes la anchoa así, toda entera con su poquito de aceite y a lo mejor cuando vuelvas vas a cantar mejor Ya ¿Vale? Espero Oye, yo te voy a decir como el presidente de Cantabria Kassian Muchas gracias por acompañarnos ahora Gracias Un abrazo Al ver a mi hijo en un escenario he sentido muchísimo orgullo y una alegría enorme después de tantísimos meses de trabajo y de esfuerzo Bueno, pues aquí estoy con la Benjamina de la Gala